Bueno señores, bienvenidos a un nuevo vídeo gente, tengo que daros buenas y malas noticias en este vídeo También deciros que esto es un rumor, de acuerdo, que ha salido hace poquitas horas Y parece ser que Sony lanzaría, vale, lo que va siendo un nuevo anuncio, vale, de Playstation 5 En pocos días, vale, ya sabéis que ha salido la Xbox Series X y la Series S Ha salido el precio y la fecha de lanzamiento y que día se puede comprar y que día pues sale al mercado Y ya sabéis que los precios de la Xbox Series X como la Xbox Series S son súper súper baratos La verdad, ya que son videoconsolones y esperábamos un precio más elevado como unos 600€ en el caso de Xbox Series X Y parece ser que Sony de momento no se ha comunicado y ha salido un rumor en el cual la Playstation 5, vale, tendría un evento El próximo 17, vale, de septiembre, de acuerdo, el 17 de septiembre tendría un evento en el cual diría tanto el precio de la Playstation 5 física Ya sabéis, la que tiene el laptop y la Playstation digital más la fecha de la reserva Es decir, el día que se podría reservar, que sería en este caso el 21 de septiembre Se podría reservar la Playstation 5 y el día de lanzamiento, es decir, el día que saldría en todo el mundo Que sería en este caso el 13 de noviembre Esto recuerdo que es un rumor, vale, es un rumor que he cogido, pues bueno, de lo que va siendo el Twitter de MBG, de acuerdo Que bueno, ya sabéis, podéis seguirle, hace bastante noticias sobre esto También, pues, filtra cosas, rumores, etcétera, ¿no? Y parece ser que es un rumor bastante potente Ya que tendríamos aquí lo que va siendo el 17, un stage of play o un evento o simplemente un tweet Como ha hecho Xbox, en el cual lo haría Sonic, que te diría el precio de las consolas El precio, bueno, el día de reserva, que sería en este caso el 21 de septiembre Y el lanzamiento de la consola, que sería el 13 de noviembre, ¿vale? Y el precio, que aquí están las malas noticias Porque teniendo en cuenta que la Xbox Series X Teníamos pensado que iba a costar 600 y al final costado 500 Y es muy bueno ese precio Ya que es la consola más potente de la próxima generación de consolas Es decir, va a ser la más potente Ya sabéis que tiene más potencia que Playstation Pues entonces suponíamos que la Playstation 5 ya no iba a costar 500 euros Y iba a costar bastante menos, ¿vale? Unos 450 Pues bien, aquí en este rumor se ha dicho que la Playstation 5 La de la Store, ¿de acuerdo? Va a costar 500, como se dijo en un primer momento Y la digital no costaría 400, costaría 450 Y ahí las malas noticias Yo espero que, bueno, Sony pues no llegue a confirmar esto Que baje el precio de la Playstation 5 física como la digital En plan que, por ejemplo, la física la ponga a 450 Y la digital o a 400 o a 350, ¿vale? ¿Por qué? Porque esto principalmente beneficia tanto al consumidor Porque te sale la consola más barata Y beneficia también a Sony ¿Por qué? Porque la gente entonces compraría más Playstation Entonces, ya os digo Esperemos que esto no sea cierto, entre comillas, ¿vale? Esperemos que la fecha sí, ¿de acuerdo? Lo que va siendo la fecha de reserva El lanzamiento y el evento este Y que el precio pues no sea este, ¿vale? Porque sí que es verdad que, oye Está bien a un buen precio Pero aún así es bastante caro ¿Por qué? Tened en cuenta que este mismo precio Tiene la Xbox Series X Y la Series X tiene más potencia Mejora de servicios Y ya os digo que tenéis el Gamepad Que te incluye el online Mil juegos de cuatro generaciones de Xbox Que son mil juegos Cien juegos de nueva generación El EA AC, ¿vale? O el EA Play en este caso ahora Y el X-Cloud Que va a llegar este mes Que puedes jugar a todo de Xbox En tu móvil, en tu tablet Donde tú quieras Entonces os digo Ahí lo tiene chungo Sony Tendría que ponerlo online gratis O juntar el Plus con el Now Mejorarlo mucho No sé, tendría que ser algo muy gordo, ¿no? Entonces, poquito más gente Espero que os haya gustado este vídeo Ya sabéis, dejad el like y suscribiros Si queréis comprar cualquier cosa Ya sabéis, Instagram Gaming Abajo en la descripción Más barato los juegos Y las tarjetas de Play O lo que sea Que queréis comprar por ahí De esa forma me apoyáis Y nada Nos vemos en la próxima En cuanto sepa algo oficial Os lo comunico, ¿vale? Un poquito más Un saludo Y adiós Vibri